Ya salió Motivar de Abril, cambio de enfoque. En una época clave para la recepción de terneros en feedlots, sistemas de recría sin gordes, entrevistamos a Roberto McLowlin y Darío Colombato, con quienes se avanzó en promover recomendaciones centrales y en la necesidad de volver a las fuentes con miradas poblacionales sobre acciones supuestamente básicas en el manejo de corrales y la sanidad general de los rodeos. Ya salió Motivar de Abril, cambio de enfoque. Además, no me apuraría si tuviera que liquidar Hacienda. El economista Tomás Bulat formó parte de una iniciativa de Medial Argentina destacando buenas expectativas para el campo en el mediano plazo. El evento fue en Ayacucho, Buenos Aires. También en esta edición, Corrientes, clara resistencia al uso de calendarios sanitarios. Industria, Holiday Scott festeja sus 50 años en el mercado. Producción agropecuaria, las exportaciones argentinas terminan en góndola con un precio hasta 30% superior al de origen. Ya salió Motivar de Abril, cambio de enfoque. Disponible en www.motivar.com.ar En Twitter, twitter.com.pmotivar Y en Facebook, facebook.com.pmotivar Motivar, el valor de estar informados.